El 1 por 0 aparece en el TEC de Monterrey y Guadalajara está concretando el error de Zoran de Lloric y aquí tenemos a Tuca Ferretti, Noé Zárate y la mete Tito Echeverry. Y esta es la hinchada de Chivas, la porra que vino aquí al TEC, vean que bien amaga y ahí a la izquierda de Rubén Luis Díaz que nada pudo hacer con este gol de Noé Zárate, Chivas va ganando el partido 1 por 0 aquí en el TEC. Pues ahí está el 1 a 0.